Música Y la gente dice que es turbado Es una demonia esa No se arrepiente el diablo Toquicha se tiró fotos desnudas en cuatro Son tipos de posiciones Dice que delante de la virgencita de la desgracia Y todo el mundo es turbado La virgencita de la desgracia tiene poder Si la virgencita de la desgracia tuviera poder Y fuera verdadera Y fuera santa A Toquicha se iba a quemar y mimo Se iba a chicharrar Toquicha se iba a muerto y mimo Le iba a dar un paro cardíaco Lo que pasa es que la virgencita de la desgracia Es el diablo Escucha Toquicha tiene que arrepentirse Toquicha tiene que acercarse a Dios O si no se lo va a llevar el diablo Pero los que creen en la virgencita Y la veneran y pelean por ella Amado ¿Qué es lo que habla la escritura? La escritura habla de la Virgen María Y la gente dice que es turbado Es una demonia esa No se arrepiente el diablo Toquicha se tiró fotos desnudas en cuatro Son tipos de posiciones Dice que delante de la virgencita de la desgracia Y todo el mundo es turbado La virgencita de la desgracia tiene poder Si la virgencita de la desgracia tuviera poder Y fuera verdadera Y fuera santa Amado A Toquicha se iba a quemar y mimo Se iba a chicharrao Toquicha se iba a muerto y mimo Le iba a dar un paro cardíaco Lo que pasa es que la virgencita de la desgracia Es el diablo Escucha No volumen a basar Toquicha tiene que arrepentirse Toquicha tiene que acercarse a Dios O si no se lo va a llevar el diablo Pero los que creen en la virgencita Y la veneran y pelean por ella Amado ¿Qué es lo que habla la escritura? La escritura habla de la Virgen María Aracate